La Asociación Cultural por el Patrimonio de Marchena ha elaborado un documento que han hecho llegar a los partidos que concurren a las elecciones municipales que recoge una serie de propuestas con las que pretenden que se mejore nuestro patrimonio. Desde la entidad se recuerda que su principal objetivo es su compromiso ante esta defensa, valorándolo, difundiéndolo y concienciando sobre su importancia y protección. Desde la humildad y desde su condición apolítica afirman sus integrantes junto al convencimiento absoluto de los valores de nuestro pueblo son varias las propuestas que hacen. Así, son distintos los apartados los que dividen estas medidas. En primer lugar, en cuanto al patrimonio, su recuperación, defensa, higiene y adecentamiento proponen que haya un compromiso real con la valoración y defensa del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y etnográfico de nuestro pueblo. Una difusión del patrimonio de Marchena haciendo especial hincapié en el arqueológico y etnográfico. La restauración rápida y eficaz del recinto amurallado. Compromisos en la recuperación de zonas de vital importancia en la historia marchenera como son las del Portillo y Puerta de Carmona. Mejorar la higiene en nuestros monumentos y de otros lugares de interés turístico como fuentes, paseos, parques y jardines. Realizar campañas ciudadanas que incidan en el respeto y cuidado por el patrimonio local y tomar cuantas medidas sean necesarias para ello. Y adecentar periódicamente calles, plazas y plazuelas. En cuanto a los museos proponen establecer un horario amplio diario y de mañana y tarde para los museos de Lorenzo Cuyas Valera y Zurbarán. Dar a conocer a los marcheneros dichos museos y comercializarlos de cara al exterior. Y la creación y puesta en valor de museos locales como un museo arqueológico de arte y costumbres populares o un museo de Pepe Marchena. Sobre la oficina de turismo solicitan una ampliación de su horario y la apertura de la misma los fines de semana y festivos. En torno a las iglesias y conventos piden que se establezca un horario mínimo de apertura de estas, que abarque la mañana y tarde de todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, proponiendo un convenio entre ayuntamiento e iglesias y la colaboración de dicha asociación. Y por último solicitan más iluminación de nuestros monumentos para hacerlos más atractivos y visibles y la instalación de una correcta señalización turística que haga fácil llegar a los principales monumentos de Marchena.